Obre la boca, yo sé que tú tragas Cuando te lo comas, muéstrale que tú lo amas Bésalo, 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 bésalo No lo miras mucho, comete eso Bésalo, bésalo, bésalo Bésalo, chupa, lo morde, lo agarra, lo trágalo Con la champaña tú bajas, lo hágalo No le pares, bola es, vamos a gastar par de peso Yo quedo loco si tú me ves, tienes la chafa madura con yes Quédate aquí que yo cuido eso, por mi mamá y yo queigo hasta más Dale una chulía, con lengua, dale una chulía, con lengua Písalo, 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 písalo Písalo, 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 písalo Písalo, 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 písalo No lo sostiene, dale no pierda el enfoque Que lo tengo más duro que un bloque Cuidado que no te se enfoque, nos fuimos a lo foque No llegamos a la cama, nos quedamos en la celda Llena' lo de papá, mejor que así resbala Uh, 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 se lo siente Uh, 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 uh Obré la boca No sé qué tú queres Cuando te la tomas muétrales que tú lo amas Bésalo, 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 bésela, bésalo Mándalo, bésala Bésalo, 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 bésalo Dale una chulía, con lengua Dale una chulía, con lengua Esa es la vaina del hombre Right now No voy a andar Como el alfa Como el alfa Cha Chao